Hi, I wanna be both safe, alright Salve a mi vista Esta cuerda floja pronto va a romperse, sabes tú Ah, 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 ah Salta, lady Porque muy pronto va a estrellarse sin piedad contra la luz Ah, 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 sí Son las cosas En la dura, I'm so lonely, lonely Prisionero del bufón que hay en mí Más no me arrepiento porque ames en mí It's amazing I'm ready This is lover, baby Siendo el amor que se entromete en mi cartón I'm ready to face this lover, crazy Si hayan brotó en mi jardín, es mi final A ti amo, eres tú, a quien yo quiero Tanto te amo, otra vez Contando, uno, dos, tres Es mentira, tú haces que yo te ame Y estas cosas hacer Soy de mi vista Aquí estoy, bien loco del amor Con los lamentos que tanto guardé Caen con el amor una de mayas Pero mi acto esconde mucho esta vez Cuento esta traición, lonely, lonely Y el bufón también se encuentra en ti Más no me arrepiento porque ames en mí It's amazing La, 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 I'm ready This is lover, baby Siendo el amor que se entromete en mi jardín Tu ser, dices lover, crazy Si hayan brotó en mi jardín, es mi final Y a ti amo, eres tú, a quien yo quiero Tanto te amo, otra vez Contando, uno, dos, tres Es mentira, tú haces que yo te ame Y estas cosas hacer Soy de mi vista Tan, 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 tan Gracias por ver el video.